Muy buenas tardes a todos los compañeros en estudio y también a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Enlace Noticias. Bueno, nos encontramos en el barrio Primero de Mayo, más específicamente cerca al CDB, en donde se encuentra en estas condiciones actualmente la vía principal. Pero para esto vamos a hablar con uno de los habitantes de este sector, quien se llama Giseth Paola Robles. Ella nos va a hablar, ¿hace cuánto se encuentra en estas condiciones esta vía del barrio Primero de Mayo? Bueno, ya hace mucho tiempo, de verdad que deberían de arreglar las calles porque muchos accidentes han pasado aquí. Gracias a Dios no ha habido muertos, pero de verdad que deberían de arreglarla. ¿Hace cuánto se encuentra en estas condiciones, Giseth? Bueno, yo aquí ya tengo como un año y piquito, debe ser más años, más tiempo, pero sí, ya la calle cada día está peor. Muchos huecos en esta hora y todavía nada que arreglen. ¿Cuál es el llamado que le hace a las autoridades competentes para que vengan y hagan el arreglo de esta vía? Nosotros hemos pedido colaboración para que arreglen la calle, pero nada, no nos escuchan, no nos han escuchado. Vamos a hablar de la dirección y también vamos a hablar de cómo se encuentra esta vía. Muy fea, demasiado, muchos huecos profundos, demasiado. Cuando llueve la gente pasa volando y cuando se vienen y se caen hasta de ahí en el hueco en la moto. Esa es la invitación que se hace. Sí, entonces, por favor, se le agradece al señor alcalde que venga a ver la calle para que vea que eso está todo feo para que puedan arreglar las calles. Es el llamado que se le hace a las autoridades competentes para que vengan a mirar cómo se encuentran las condiciones de esta vía principal que colinda con el CDB y con también la llamada, la esquina caliente del barrio primero de mayo. Esa es la invitación que hacemos con una de las habitantes de aquí, de este barrio, para que se adecue mejor por medio de una pavimentación o ya sea un mejoramiento para esta vía principal del barrio primero de mayo. Por otra parte, también quería hablar de un tema muy importante que estábamos resaltando el día de ayer sobre contaminación ambiental. Estos residuos ya fueron reclutados y ya fueron reciclados por parte de la empresa de entidad pública de limpieza Veolia en la zona del San Vicente Paúl. Ya se encuentra totalmente esta vía limpia y ese es el llamado que también se le hace a los habitantes de diferentes sectores para que limpiemos y adecuemos nuestras zonas verdes. Cero contaminación ambiental, ese es el llamado que hace enlace con la comunidad. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes. Reporte de Dailin Vásquez.